En el Youtube al vivo Cuidado con esto que pincha Estamos en vivo, pues vamos a por la maleta ahora mismo Porque tengo que... toco en 10 minutos Callejero La Rotilla Sí, así es, Cuba Toco en 10 minutos ya, ¿no? Vamos a por la maleta Me la llevas tú y guardo las cervezas aquí en mi mochila ¿Arriba? En cualquier lugar No, afuera, no, dentro Dentro del computador Cerraste bien La Rotilla 2010 Vamos a la de estos seis, ya, vamos ya Venimos aquí, nos estamos documentando Aquí, en la pista, allá por la mochila En la rutina Con Ricaldo Ricaldo, ahí Ricaldo Que volar Ricaldo, Ricaldo, para invierno ¿A qué hora toco? ¿A qué hora toco? ¿A qué hora toco? Ahora, cuatro y media ¿A qué hora son? Cuatro y cuarto Cuatro y cuarto Vámonos ya No, nosotros vamos corriendo Venga, vamos ya Vale, hoy Ahí estamos, ahí estamos Diego, por aquí Por aquí, ¿no? No, por aquí es más rápido Ah, con la gente Esto es la vida del artista, ¿no? El artista está muy bien, ¿no? Te ponen credencial Te ponen credencial Se supone que eres VIP Pero esto es una vida estresante, realmente, ¿no? O sea, no es fácil, no es fácil No es fácil Intentaremos hacer lo mejor posible Lo mejor posible, pero Pero no es fácil Ya ves que estrés de vida, ¿no? Sí, con la botella de ron Con la mochila, para aquí, para allá Gente por todos los lados La gente en el suelo La gente está cansada Ya son tres días de fiesta Bueno, esos son dos días Perdona, dos días Ya, pues Hay que Hay unos obstáculos humanos Que son inevitables, ¿no? Pero No sé, ¿cómo ves? Yo veo ¿Cómo ves? No es fácil, no es fácil De hecho, me estoy meando, ¿no? Atrás hay un baño enorme Ahora entiendo a Richie Houding, por ejemplo, ¿no? Ahora lo entiendo Yo no la vida Porque es muy rosa La gente Está aquí complicado La policía aquí, mano izquierda Mira, así, así Está complicado No es fácil No es fácil, no es fácil No es fácil Ya Así, así Ah, para la gente, ¿no? Ok Poca gente, ¿no? Ok Continúa Báilale, báilale 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 Báilale, 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 báilale